Música Nosotros tomamos muy a bien la propuesta del Poder Judicial de poder instalar este sistema en la comuna nuestra inmediatamente después de firmado el convenio dispusimos de esta infraestructura para poder instalar este tótem donde van a poder realizarse las audiencias en forma presencial por las personas de la comuna de Canela Música Nos ha servido tanto para que la gente ocupe la plataforma Conecta para conectarse, valga la redundancia al mesón de andesón de público y ser, digamos, orientado tal como lo podría hacer concurriendo directamente al tribunal evitando el viaje que significa pero también nos ha servido para este punto de conexión para que la gente asista a audiencias cuando no cuenta con los medios para conectarse desde su casa a través de conexión a internet con una plataforma digamos Zoom con una velocidad de internet rápida para poder para poder participar correctamente de la audiencia Música 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 Música